Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Este contenido está hecho con el único fin de entretenerle. Si usted es de los que se enoja por lo que dicen otras personas, le recomendamos cambiarle en este momento. Buenos humos. O sea, a ver. Ya no exponerme a ese tipo de cosas. Ver que alguien le da un putazo en su cara a alguien más, en el contexto adecuado, está bien. Ahorita sí es mi límite. Estas peleas que están televisando, ese es ahorita mi límite. Porque, pues bueno. ¡Qué tranza, muchachas, muchachos y muchachas! Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenos Humos. Y vean nada más al invitado que tengo en esta ocasión. Es que no nos hemos dejado de lucir, amigo. Oye. No nos hemos dejado de lucir. Hemos tenido puro invitadaso y a Burra. Hombre, qué amabilidad. Oye, un saludo al profe Miguel Burra. Que lo estimo profundamente y ojalá lo pueda ver pronto porque tiene rato que no lo veo. Se le estima bastante. Ay, bueno, es que ya no lo vas a poder ver porque te iba a decir, estaba afuera de cierto bar. Ah, claro. En la Condesa. Pero cada vez hay menos bares de comedia, ¿no? Continuamente, sí. No sé qué es. Ahorita como que hay menos uno, por lo menos. Claro, claro. Y entonces ahí lo podías ver ahí afuerita con su bacardicito ahí tomando. Sí, se le veía más afuera que adentro, curiosamente. Se le veía más afuera que adentro. Es que afuera está más chido. Estaba. Yo ahorita estoy yendo nada más a chupar ahí en la banqueta. Claro. Aunque esté cerrado, yo igual voy. Para no extrañar. Sí, claro. Es que no me hallo en otro lado. Claro. Oye, antes de seguirnos. Sí, señor. Señor Fran Evia. Un gusto estar contigo, mi querido Chaparro. Felicidades por el programa. Oye, muchas gracias, amigo. Ya vamos en el capítulo. Creo que contigo ya sería como el sesenta y tanto. Órale. Sesenta y uno, sesenta y dos. Ahí vamos echándole ganitas. Mira, poco a poco, ganándose el pan honradamente. Pues es lo que nos toca. Sí. Tú estás haciendo el por el placer, se llama. Ajá. Por el placer ahorita. ¿En qué temporada van? Está ahorita al aire la cuarta temporada de Por el placer, un podcast que llevo un rato haciendo con Isabel Fernández. Brotó de la pandemia y ahorita, pues, como muchas cosas que han brotado de la pandemia. Sí, sí. Como otros virus, por ejemplo. El de este, el del… Hoy soñé que me daba viruela del mono. Pero bueno, este… ¿De qué es eso? Ahorita hablamos. Ahorita platicamos de mi sueño. Me salía como aquí, en la punta del dedo, un granito. Entonces, este… Ajá, que son como… ¿Cómo son los…? Son como unas ampollas. Ajá. Y luego como que se llenan de pus y se truenan. Ok. Y eso soñé, que me daba viruela del mono. Entonces, póngase usted la vacuna contra la viruela. ¿Funciona? ¿La vacuna contra la viruela? Ajá. ¿Esa funciona para la…? Para la del mono. Ok. Bueno, entonces, por el placer. Es que estaba pensando así de… ¿Tendré la vacuna contra la viruela? Según yo sí, ¿no? Pues según yo también, pero me la habrán puesto hace 20, 30 años. Y ya no jala igual. Caduca el pedo de la… Porque, por ejemplo, yo me puse la vacuna contra el tétanos. Ajá. Y tenía que reforzarme cuando… O sea, me la puse cuando tenía como unos 20. Ok. Y creo que había que reforzarla en algún punto entre los 20 y los 39 que tengo actualmente. Ya veo. Se debió haber reforzado y nunca lo hice. Bueno, menos mal que no te has clavado nada. Nada. En ese lapso, ¿no? Sí, no, no. Uf. No, me clavé unas… Unos chocolates. Bueno, luego uno sí se clava, pero… Sí. No hay vacuna para eso. No hay vacuna para el amor. Por el placer es un esfuerzo que tengo con Isabel Fernández. Cuarta temporada. Es podcast. Y cada vez se está convirtiendo más como en programita de variedad, ¿no? Ya. Ahora lo que hacemos es que, además de la conversación, de repente… A Isabel siempre le gustó mucho el programa Gente con Chispa. Ok. ¿Cuál era? Uno con Alan Thatcher, en el que ponían a celebridades a tocar cosas con los ojos vendados, a probar cosas y así. Ok. Entonces, bueno, para cumplirle un sueño a Isabel, ahora estamos metiendo ese tipo de dinámicas. Ok. Y ahí la llevamos. O sea, ¿prueban cosas así a ciegas? Ajá. El otro día comimos comida para perro. Ok. Y ya que adivinamos que era en efecto comida para perro, todavía nos dicen… Bueno, ahora adivinen qué marca para tenernos ahí tragando comida para perro. Entonces, véalo, véalo, porque le echamos muchas ganas para humillarnos ahí, para que lo vea poca gente. Oye, no. Sí, no, o sea, por el tamaño de la humillación debería ser la audiencia. Exactamente. Pero muchas veces no es así. Bueno, hay gente que se humilla un chingo y… ¿Y pa' qué? Y agrapa. Pa' nada. Pa' nada. No sé si tú cheques TikTok, si te late ver TikTok. O sea, veo que casi no subes TikTok, pero a lo mejor sí estás ahí constantemente. Constantemente. Creo que no me ha atrapado como consumidor TikTok y por eso mismo como que no me llama a subir contenido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo creo que históricamente mi red social había sido Twitter, ¿no? Porque antes pues se pasaba mucho humor vía Twitter, ¿no? Muchos chistazos, mucha gente que le ponía su coco a… Esta es mi obra literaria. Y últimamente pues creo que más bien me estoy alejando de las redes sociales en general. Que tal vez es una mala estrategia porque dependemos mucho de eso, pero… Claro. Es que ese es el sueño, ¿no? Yo creo. Estar, habitar lo menos posible en redes sociales y aún así tener llenos los shows. Sí, así como Robert Downey Jr., ¿no? Que es Iron Man. No tiene que estar ahí así, ay, ¿qué dicen de mí en Instagram? No tiene que salir él diciendo, oigan, soy… No, la gente ya sabe. Claro. Sí, es complicado. O sea, un tipo Dave Chappelle… ¿Tú crees que se vuelva a dar ese fenómeno pues como un tipo Dave Chappelle que ya no tiene que publicar nada y ya anuncia? Porque hoy en día ya el pedo de las redes sociales ya está. O sea, yo creo que esa forma de infiltrarse entre la gente ya va a estar, ¿no? O sea, sí en las redes sociales provocaron un cambio en el juego muy cabrón porque antes las televisoras eran como de nosotros te hacemos famoso o nadie te hará famoso. Y ahora es como, pues, si le echo las ganas suficientes y ahí tengo una estrategia adecuada, puedo yo hacerme famoso por mi propia cuenta. Sí, y creo que tiene mucho que ver eso, que el internet se comió a la tele, pero últimamente también ya se comió al periódico y como a medios que pues eran como instituciones culturales. Claro. Y ahorita ya se nos revolvió todo y ya cada quien puede… El radio ya está en internet. El radio ya está ahí. Bueno, el podcast es como esta apropiación de los medios convencionales, ¿no? Y creo que por lo mismo, pues, cada quien ya puede dictar su narrativa como te acomode, ¿no? Sí, pero sí hay ciertas publicaciones que uno hace. Porque, por ejemplo, a mí el podcast me gusta hacerlo. O sea, se combina, pues, el rollo de que es parte, digamos, del negocio, tener un contenido ahí que te mantenga en vigencia y demás. Pero también, digamos, entre las opciones, cada quien elige cuál le gusta y cuál no. Yo, por ejemplo, estudié comunicación porque una de las cosas que me interesaba era ser locutor, ¿no? Y entonces, digamos que esta es una forma de locucionar, ¿no? Y además, pues, también medio produces porque, pues, pones tú tus micrófonos y la chingada. Y dices, ahí ya valió mi diploma de comunicólogo. Exacto. Y estas horas, ¿quién me las firma? Claro. O sea, todo eso… Y me late, pero no sé a dónde quería llegar con esto. Pues, volviendo a… Creo que vamos a ver otra figura. Ah, claro. Pero depende qué sea lo que publicas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, publicar fotos me caga, güey. ¿No? Porque me caga estarme tomando fotos. Me da hueva, ¿no? Sí. No sé modelar, no es algo que realmente me interese. Sí, y cuando empezaste a hacer esto no dijiste, ay, ojalá que algún día la gente vea mis fotos. Y mucha gente me comente cosas de mi físico. Pues, no creo, o sea… Sí, ¿no? Yo no empecé a hacer comedia para subir fotos y que tengan muchos likes. Y nomás, claro, es un medio, ¿no? Sí, es parte de… O sea, sí hay otras cosas que sí me cagan. El TikTok, la neta, soy más consumidor que creador. O sea, me late más ver y a ponerme a hacer es como… Sí. Bueno. Y sobre todo que… Pero es parte de… A mí lo que me pesa mucho es que, por lo general, lo que sueltas a redes sociales es algo que ya en cuanto sale ya se quemó. O sea… Claro. Ya sirvió para lo que era y hay que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. Y como que no te… Te quita tiempo que a lo mejor podrías estar utilizando para hacer algo más trascendente, ¿no? O sea… Claro. Más elaborador, más… Sí, sí. Como que esta onda de contenido, hay que hacer contenido. Creo que está desplazando a… Hay que hacer la obra artística, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo me voy a poner a pintar un cuadro que me va a tomar tres meses? Si tengo que estar subiendo TikToks, cuatro TikToks al día, porque si no la gente no me pone atención. Es como… Claro. Y nada más tengo que hacer puros dibujitos de esos de los que subo a TikTok. Porque ya… Algo que pueda subir rápido así a video. Claro. Sí. O sea, yo la neta el TikTok lo veo así, güey. Como algo que pueda ser así rápido, que no me tome tiempo, para poderme dedicar a cosas que sí realmente me interesan más. ¿No? O que mi pedo creativo está más metido en eso, ¿no? O sea, hacer más chistes, por ejemplo, ¿no? Cosas más de escritura, ¿no? Más cosas escénicas, por ejemplo, ¿no? Que a veces la cosa escénica también te quita tiempo de otras cosas, ¿no? Sí, porque algo escénico implica entrenamiento, ensayo. Y a menos que estés ahí publicando… Aquí ensayando, ¿eh? Aquí, ¿verdad? Aquí poniendo una coreografía, ¿verdad? Pues como que… Sí. Que resta un poco de la experiencia y de lo que puedas agarrar más por estar publicando en redes sociales. O sea, como que tiene sus ventajas, obviamente. Sí, claro. Porque aquí estamos, ¿no? O sea, nos da un foro a quien sea que quiera decir algo. A gente que a lo mejor de otro modo no podríamos tener un foro, ¿no? Pero muchas veces la manera de acceder a eso es explotándote a ti mismo, ¿no? Entonces es como agridulce. Nosotros, por ejemplo, siento que somos además más producto todavía de los medios convencionales que de las redes sociales. O sea, nos montamos a las redes sociales, pero hay quienes ya venían de redes sociales desde antes, ¿no? Y que te lo manejan más, digamos, más naturalmente, ¿no? Más en chinga. Y creo que tuvimos la ventaja de que llegamos y estaba despoblado en cuanto a… Contenidos. Sí, y en cuanto al tipo de humor que hacemos o que hacíamos hace 10 años, pues era algo que no había en medios convencionales. Y lo que había en internet era una cosa pues muy mínima, ¿no? O sea, que era lo que hacíamos. Entonces creo que tuvimos una gran ventaja cuando los medios convencionales nos voltearon a ver y nos dieron plataforma y nos dieron foco. Y pues ahorita ya nos ha tocado adaptarnos a cómo es ahora la industria, ¿no? Que ahora sí ya cada quien es su canal de televisión y… Sí, su medio de comunicación en general. Sí, y qué hueva. Y qué hueva, sí. Aunque, no sé si lo has notado, pero creo que como que la tele está agarrando fuerza otra vez. Sí, ¿no? Hay ahí dos, tres cosillas que… Bueno, yo veo Survivor, por ejemplo. Por ejemplo, la Academia que acaba de ser un putasazo. Sí, la Academia volvió a… Masterchef que otra vez está… Y creo que tiene que ver con que de repente surgieron muchos contenidos con valores de producción, pues caseros, porque es lo que tenemos al alcance. Claro. Y se perdió un poquito de esta espectacularidad de ver un foro gigantesco y de ver a 30 bailarines y bienvenidos a la gala de no sé qué y gente en frac y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahora que estamos menos tensos están llamando la atención otra vez, ¿no? No sé. Claro. Y es que justo, o sea, eso que dices como de tomarte el tiempo para crear algo, estamos en una etapa de voracidad así cabroncísima donde la gente te dice… Ah, está padre. Ya vi esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y entonces, por eso, lo hablan mucho con la música, por ejemplo, que hoy en día es sacar una rola cada… una vez a la semana, güey, o una vez al mes, ¿no? Cuando una rola antes tenía una preparación más cabrona. Sí, que antes era que una banda sacaba un álbum al año o cada dos años y ta, o sea, y obras artísticas grandes, trascendentes y ahorita como que hay mucho ruido. Claro. Digo, a lo mejor porque ya soy un ruco y ya, o sea, ya estoy entrando en esa etapa en la que ya no conozco lo que hacen los chavos, ¿no? Le hace gente de 24 para abajo. Sí. ¿No? O sea, ya es muy difícil. Dije 24 porque mi mujer tiene 25. Ok, ok. Uy, uy, qué buen caso. No, la gente, o sea, los más chicos ya de repente es como, o sea, sé que todos escuchamos reggaetón, pero no sé qué reggaetoneros escuchan ellos, ¿no? O como ciertas cosas, chistes locales o de memes, ¿no? Que a lo mejor ya hay algunos memes que ya no identificas. Ya, este, con el pedo de la música, pues pasa más o menos igual. Es como ya no sé qué les guste de los chavos y no sé si les va a gustar, este, algo diferente o más elaborado o si, ¿no? Como si vayamos a evolucionar otra vez hacia eso. Con la comedia puede ser algo similar. Oigan, ya regresamos de una pequeña pausa que hicimos. Es que se le acabó la pila a la cámara. Básicamente eso fue lo que ocurrió. Sí, y estaba acá. Es lo que ocurre en la producción en vivo. Es lo que ocurre y somos humanos. Claro, claro. No somos la televisión de antaño. Que la televisión de antaño igual sí era mucho de ocultar los errores, ¿no? Sí, guay, que no se vea que le estamos... Que no se vea que me lo está pasando. ¿Quién más lo va a hacer, no? O sea, guay, no. Ahí se vio el camarógrafo. Cámbiale. Cámbiale. Sí, como que se ha ido rompiendo eso muy cabrón, ¿no? Del pedo de que todo sea perfecto. Creo que también, o sea, nos hemos ido al extremo de que ahora todo sea hiper casero. Sí, sí, sí. Y por lo mismo te digo que yo creo que ahorita están tomando mucha fuerza los... No quiero decir contenidos, ¿no? Pero las producciones más espectaculares, ¿no? Claro. Porque pues también ya de estar dos años en mi casa, en pijama, viendo güeyes en su casa, en pijama, platicando. No sé, como que del cerebro humano necesita ver cosas. En mi casa empedando, viendo gente empedando. Sí, claro. Y es que aparte, como especie, tenemos la capacidad de llegar hasta ese punto, ¿no? Es decir, de hacer obras de una magnificencia enorme, ¿no? Y creo que todo está bien. O sea, sí se disfruta. Digo, hay gente que tiene unos gustos que tú dices, ok. O sea, es que yo he visto en TikTok banda lavando ropa, haciendo lives, lavando ropa, güey. Pero... Y ahí, o sea, lavan ropa. Pero te dan tips de cómo lavar la ropa. O bandita, hoy voy a lavar ropa y acá voy a estar cotorreando mientras lavo ropa porque no hay nadie acá en la azotea. O sea, pone música. Lo que sí es que lava la ropa muy... O sea, el que yo he visto como que sí le echa mucha energía. Ok. Que lava la... Lava ropa y pone música y entonces está... De repente talla, de repente se da una vueltecita, de repente enjuaga, de repente va a leer ahí comentarios que le ponen, ¿no? Como que su actividad es... Lavar ropa. Lavar la ropa mientras, ¿no? Y de ahí, güey, pues hay un espectro así... Hay gente que pone así, letrero así de... Este... Necesito estar observado por ustedes para poder estudiar. Entonces, platiquen entre ustedes en este live mientras yo estudio y chingo a mi madre si me distraigo, ¿no? Guau. O sea, es como... Es como ir a un bazar y de repente hay un güey ahí... ¿Alguien me quiere ver los pies? ¿Alguien me quiere ver los pies? ¿Alguien me quiere ver los pies? Y sigues caminando y de repente hay una señora haciendo menudo. ¿Alguien me quiere ver haciendo menudo? Claro. ¿Alguien me quiere ver estudiando? Voy a estar estudiando, ¿eh? En diez minutos. Si alguien me quiere dar dinero, acabo de estar estudiando con mi libro. Aparte, ¿qué clase de bullerismo es ese, güey? Está cabrón. ¿No? ¿Qué es así de quiero ver a una persona estudiando? No sé cuántas personas había, pero las que hubiera. Es como... Hay gente que activamente a eso se... Se metió a ver a alguien estudiar. Sí está bien loco el... Me gusta llamarle el futuro, ¿no? Porque pues ya... Ya están pasando las cosas que creíamos que eran el futuro y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y luego qué es así? Pero, por ejemplo, ahorita estoy clavado viendo deportes. Ok. Algo que nunca en la vida... Ajá. ¿Pero deportes o videos de deportes? No, empecé a seguir el béisbol. Ok. Ahí la llevo más o menos, ¿no? Este, sí. ¡Eh! ¡Diablos! Muy bien. Y hay un nuevo deporte también que acabo de descubrir, particularmente en la plataforma Star Plus. Esto no es un anuncio, ni mucho menos. Ajá. ¿Has escuchado hablar del box? Ajá, claro. Es que son un par de señores o señoras, ¿no? Que este... Se pegan. Se golpean con sus manos. Ajá. Las utilizan como armas, ¿no? Como manos. Y tienen unos guantes así como... Sí, sí, sí. Que se ven hasta agradables al tacto, ¿no? Sí, sí. Ahora imagínate que les quitan los guantes. Ajá, ajá, ajá. El bare knuckle. Bare knuckle fighting championship. Guau eso, güey. Eso es una salvajada, ¿no? Pero pues es el colapso de la cultura ya esto. O sea, ¿quieren ver cómo se abren la cara unos güeyes? Ok, bueno. ¿Cómo se desmadran la jeta a un par de pinches noruegos enormes? Es algo que llevaba 100 años siendo ilegal y de repente, pues es que lo acaban de legalizar en Omaha, Nebraska y pues ya están haciendo las peleas ahí. Ah, sí, pues ya también lo legalizamos acá en Tennessee, ¿por qué no? La última fue en Londres. Ayer vi una que fue la primera pelea de bare knuckle fighting championship en Londres. Y sí pelean acá más como de película inglés. Una cosa está... Muy loca. Es como el domo de Mad Max en el de meten a dos personas y órale, pártanse el hocico para que veamos todos, o sea... Claro. Uf, es una locura hermosa de ver, ¿no? Sí, pero... ¿Has visto los de estos campeonatos de los que se dan cachetadas? ¿Lo has visto? Guau. Sí, unos hombres... Sí, que se agarran a cachetadas, una y una. Uf. Y los noquean, dices... Oh, la verga, ¿por qué estoy queriendo ver más de esto? Porque, pues, sí, también, ¿no? O sea, hay oferta y hay demás, ¿no? Entonces... Claro. O sea, yo creo... Bueno, no creo. Estoy muy seguro de que a mí TikTok no me manda cosas muy raras, la neta, ¿eh? O sea, creo que me mantengo dentro de la medianía. Soy un tanto hasta predecible. Es así como que freestyle, un chingo. Ok. Cosas de cocina o de comida, ahí dos, tres, ¿no? Como cosas ahí de datos curiosos o... ¿No? De este... Este dato antes no lo sabías, ¿no? Ese tipo de cosas. Este dato es muy curioso. También por ahí aparece, ¿no? Este... Una que otra muchacha, ¿verdad? También aparece. Guau, guau. Este... Cosas de deportes, ahí como fútbol y eso. Y vergazos, ¿no? Es así como... Ah, bueno. Y videos de perritos y de gatitos constantemente. Dándose también. Agarrándose a vergazos. Sí. Constantemente. Y cosas, no, muy salvajes. O sea, como más cute, como más de... Ah, qué cagado. ¿No? De repente se dan un vergazo y dices... Ah, bueno. Esto todavía estuvo cagado. Igual para toda la familia. Nadie se sacó los sesos de un putazo, ¿no? No me quiero imaginar que le aparece a gente que sí se... Porque sí debe de haber unas cosas bien... Sí. Y basta con que veas una para que de repente... Ah, ya viste una. ¿Por qué no ves esta otra cosa? Ah, ya la viste también. Hay más. Sí, claro. O sea, TikTok es así como de... ¿Te gusta esto? ¿No? Lo bajo tantito. Ahorita te lo vuelvo encima. En general las redes, ¿no? YouTube, Facebook. Y como que lo que he notado es que muchas veces para mal. O sea, como... Ah, ¿te gusta esta cosa súper morbosa, horrible? Aquí hay más. Ahora que estuve viendo, como todo México y el mundo, el juicio de Johnny Depp... Ajá. Pues ahora ya mis plataformas me recomiendan películas de Johnny Depp, pero... Pero, o sea, yo no estaba viendo a Johnny Depp en su juicio diciendo, qué bien actúa este señor. Claro. Podría seguir viéndolo actuar. ¿Este que le pegó a su esposa? Ay, ojalá lo pudiera ver así. Ajá, 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 ajá. Cortando un arbusto. O sea, es que yo creo que también depende porque, por ejemplo, si te manda videos a favor de Johnny Depp y le das like, te dice, ah, a este señor le gusta Johnny Depp. Ah, o sea, ¿me estás diciendo que soy fanático de Johnny Depp? Eso te lo está diciendo el señor TikTok. ¡Guau! Y entonces como... Sí. Hmm. Listo, hicimos otra pausa. Porque me estaba, pero, orinando. Lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo llevabas orinándote durante la conversación? Pues desde que empezamos, como que de ahí me avisó así de, oye, ¿no quieres ir al baño? Antes de empezar a grabar. Y dije, no, sí aguanto. Me imagino que fue complicado, ¿no? Sí. Ya en este punto sí ya es como cuando ya estás una parte de tu cerebro pensando en lo que debes, o sea, en el programa. Y la otra nada más está mear, mear, mear. Sí, sí, sí. Y cada vez más memoria RAM, ¿no? Sí. Entonces se empieza a trabar la otra parte. Sí. Se dice, no, sí, por eso, este... A ver, dejo, empiezo a cerrar procesos. Cambia uno así y ya regresa más dueño de la situación. Y dices, ah, ahora sí, Johnny Depp, qué pero, porque... No, muy morboso eso. Es que hay mucha cosa morbosa. O sea, yo sí me reconozco morboso. No, yo también. Me reconozco morboso. O sea, una de las cosas que he procurado hacer para mi salud mental es no asomarme a ver los encabezados de la prensa, el gráfico, todo eso. Cuando paso así en un puesto de revistas, es así como de... No, no quiero ver, no quiero ver. Sí, 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 sí. Porque me encanta. Me encanta, o sea, asomarme y ver ese pedo. Digo, pero luego mi cabeza le suma una manera de morir a mi lista, güey. Ah, claro. Uy, así tampoco quiero. Así tampoco. Esa es otra de las formas en las que no me quiero morir. Aquí me la llevo. Es sano. Está cabrón. Está justo abajo de caerse de una motoneta el que te caiga un poste de luz. Qué bueno. Bueno, me parece que al ser humano siempre le ha gustado ver ese tipo de cosas, ¿no? Nada más que ahorita... ¿Lo quieres ver en este preciso instante? ¿Qué? ¿A ver cómo atropellaron a alguien? No sé. O sea... Oye, yo sí tengo un límite con eso, güey. Pero es que igual somos changos, ¿no? Y si le pones a un animal un estímulo a su alcance, pues lo va a estar... Claro. Va a estar ahí. Dame más. Ajá. Dame más. No sé... Bueno, cuando era niño, como que me tocó la entrada del internet aquí a México. Y me acuerdo que lo primero que se veía eran cosas horripilantes. O sea, no sé qué tan usuario eras de la internet de baja velocidad. Pero lo primero que salió en internet era como... Ay, mira, te puedes mandar e-mails. Son como cartas. Ay, te voy a mandar una, no sé qué. Y fuera de eso era... ¿Quieres ver descabezados? ¿Quieres ver pornografía? ¿Quieres ver noticias falsas de cómo matan gente en otros países? Sí, claro. Lo primero que había. Sí, güey. Es que la banda es muy morbosa. ¿Crees que se nos quite? No creo. Yo creo que más bien... Es que por eso, por ejemplo... Va siendo más sofisticado el negocio del morbo. Claro. Es que justo los deportes que más morbo causan son los que se dan vergazos. O sea, el tenis dices... Ah, chido. Si se avienta en un punto que dure más de dos minutos, dices... Ah, ok. Se rifaron a estas personas. Claro. ¿No? Pero knockouts de la UFC, eso lo quieres ver todo el tiempo. Genera conversación, ¿no? Sí, tú quieres ver... ¿Viste cómo votó? ¿Viste cómo votó eso? ¿Viste cómo la mandaron de un lado a otro desde lejos? ¿Ves cómo le está pegando un objeto inalimado? Mira cómo la rebota en el piso y le pega. ¡Ay, órale! Como si fuera de básquet. Sí, es difícil que un tenista mate a otro tenista. Sí, y si estás viendo dos güeyes en Las Vegas, además, ahí en una tarima que se están... Que están entrenando para hacer... Que se pueden hacer dos cuerpos humanos. Pues claro que genera adrenalina, conversación. Están simios brincando. Y mira cómo se están partiendo los hijos. Sí. Que además te ves reflejado en ellos, ¿no? Dices... ¡Ay, yo le quisiera partir su madre a alguien así! Sí, o cómo se sentirá un vergazo de esos, ¿no? Ay, no. Sí. Sí, sí, sí. Se siente feo. Bueno, nunca me he pegado esa magnitud. De un boxeador, ¿no? O sea, de un... No, yo creo que sí no aguanto... En estos del bare knuckle, hay un fenómeno que ya he observado en varias peleas. La mayoría, por alguna razón, terminan por knockout. ¿Quién sabe por qué? Pero de repente, como que... Se golpean de cierta manera que los nudillos cortan la piel, ¿no? Sí, sí. Pero como está grabado con cámaras de alta velocidad, alcanzas a ver el putazo, se aleja la mano, y todavía después de un rato de haberse alejado la mano, ¡plam! Se bota la piel, güey. ¡Uf! Eso es muy fuerte de ver. Y ahí está, así de, hola, hijo, ¿quieres ver deportes? Vamos a ver deportes. Yo, fíjate que hasta eso, he podido controlar mi nivel de morbosidad. Por ejemplo, Two Girls One Cup, nunca la vi. No te creo. Nunca la vi. Yo lo vi una vez, nada más. No, no me quise. Porque no me podía quedar con la curiosidad. No, yo... De ahí que accedí al morbo, porque la otra opción sería estar toda la vida pensando ¿cómo habrá sido ese video? ¿Para qué era el vasito? No, yo sí de plano. Y mira que una vez vi un video de una morra que cogía con un perro. Guau, ¿eh? Yo jamás vi algo así. Guau, literal, guau. Si está viéndolo la autoridad. Y en general, ¿no? El público en general también. Es... Era un video ahí... Pero sí me acuerdo que fue noticia. Y es que... Porque había como... No es uno el que existe. Hay varios. Muchísimo antes del OnlyFans. Pero este fue de una morra... Que había como un mercado de eso, ¿no? De gente que... Sí, que mandaba videos. Que se grababa teniendo relaciones con animales y se vendían carísimo. Me parece que en el norte del país. Algo así vi la nota. Algo así. Algo así. Bueno, pues cuando veíamos los noticiarios, todo México ahí. Claro. ¿Cómo crees que me está diciendo la hegemonía? Sí, güey. O sea, llegué a ver eso, pero... Ya cosas así como más hardcore, sí prefería... Sí, no. Yo tampoco es que esté ahí... Sí. Sino más bien... Hay gente que sí dice, tengo que ver esto... Sí, que pues... Algo te hace en el cerebro, ¿no? O sea... Sí, no, no, no. O sea, existía esta página, no sé si todavía existe, está la de Rotten. Exacto. O sea, siendo yo niño, de lo primero que se veía era como, no mames, esta página en la que suben... Gente muerta, güey. ¿Viste el video del güey que se partía la cara a la mitad? Qué bueno que no. Ese está bien pinche locote. Es de un morro que se avienta un clavado en una playa, pero se resbala y no cae directo en la playa, sino que cae como en una parte donde hay cemento, güey. Y entonces el güey se abre la jeta... Ay, qué horrible, güey. Pero pasan el video donde le sueltan la cara y así como naranja, güey. Así, tras, güey. Se abre esa madre, güey. Uf. Me obligaron a verlo. Este... Pues es que es muy tribal, ¿no? O sea, todo eso que vi también de morro, no era tampoco muy voluntariamente, ¿no? Sí, eso es. Ah, cuenta que no ves esta. Cuenta que no ves este video. Sí, no. Yo sí, la neta, eso fue lo último así a ese grado de... Digamos, de hardcore que vi. De nota roja, ¿no? Sí, no. Porque inclusive con cosas del crimen organizado y todo ese pedo, también es como hasta cierto punto, ¿eh? Sí, no. Ahorita ya, siendo adulto contemporáneo, tampoco... Es que no... Ya cosas como más a detalles y dices... Sí, exacto. Lo dejas de ver como... No sé. Creo que cuando eres muy joven, si ves algo en una pantalla, tu cerebro reptil lo toma como entretenimiento inmediatamente, ¿no? Claro. Ah, esto me está llamando para entretenerme. Ay, qué entretenido, ¿no? Pero ahorita ya, pues, un poco más huevodito, como que más bien me despierta ya otro tipo de cosas, ¿no? Como... Como... O sea, no todo es entretenimiento y muchas cosas son realidades bien horribles. Entonces prefiero... O sea, a ver... Ya no exponerme a ese tipo de cosas. Ver que alguien le da un putazo en su cara a alguien más... Ajá. En el contexto adecuado está bien. Ahorita sí es mi límite. Estas peleas que están televisando, ese es ahorita mi límite. Porque, pues, bueno, está en el marco de la legalidad, en esos lugares. Claro. Lo tengo aquí en mi tele. Las dos personas acordaron... Acordaron que se iban a partir de su madre. Están recibiendo muchísimo dinero. Y entrenaron y recibieron... Exacto. Entonces, bueno, ok. Sí, sí. Ver a un hijo de su puta madre noquear gente en la calle... Ah, qué terrible. O sea... No, ahí sí también dices... Pero mucho tiempo ha sido entretenimiento, ¿no? Que de repente en YouTube ves así... Ah, unos güeyes partiendo se los cinco en la calle. A ver. Sí. Peleas de la secundaria técnica número 28. Sí. Es que también eso, ¿no? La realidad también... O sea, como las cosas más realistas también geran mucho. Yo creo que por eso los realities tienen así un auge tan cabrón, ¿no? Sí. Va también. Porque uno sí también es morboso. Por eso está el güey ahí lavando y tú quieres ver al güey... Como lava. Lavando. A ver, a ver, ¿qué voy a lavar? A ver. ¿Qué voy a lavar? ¿Qué tan susto tiene ahí? A ver cómo saca esa mancha, hijo de su puta madre. A ver qué ropa junta con cuál. Quítasela. Voy a ver esos, ¿eh? De gente lavando la ropa. A ver con cuántas quícaras acaba de enjuagar esa colcha. ¿Qué tal que te gusta mucho lavar? ¿Eres bueno para lavar? Claro. ¿Y quieres que lo vea la gente? También muy válido, ¿no? Se va. Vi un live también de una peda banquetera, güey. Ahí pusieron el celular. Estaban ahí chupando. Ni siquiera cerca, ¿eh? Estaba así como para que abarcara un buen espacio. Así tal cual. En una... En una como de esas unidades que tienen parque y la chingada, pero que está medio chacal. ¿No? Que tienen jardineras y eso. Ahí, güey. En una... En una de esas chupando, güey. Guau. Y ahí tenía como sus 300 personitas conectadas. Guau. Ahí viendo como... Sí, güey. Sí es... Está muy loco porque como que ya todo el mundo está conectado, aunque no quieras, ¿no? Sí. Sí, ya es compartir cualquier cosa. ¿Cómo lo haremos en nuestra siguiente sección que se llama Datos inútiles? Datos inútiles. Está buenísimo el chingo. Para ti y para mí. Para todos. Amigo, aquí lo que ocurre es que yo te voy a pedir un número. Sí, señor. Con ese número te daré un dato inútil. Ok. Y veamos. Aquí el reto de siempre es lo que siempre decimos es si puedes ligar a partir de ese dato inútil. Yo puedo ligar a partir de lo que sea, bro. de lo que sea. Entonces, este dato a ti te podría servir. Bueno, no hablaremos en esta ocasión de esas habilidades. Ah, no, ya. Pero... Como te mencionaba con anterioridad en este espacio, ya soy un señor. Ahorita ya... Ya la vida ya cambió. El futuro no nos alcanzó. Claro, ya estamos cruzando la pandemia. Ahorita ya me interesan otras cosas. Claro. Estoy viendo el béisbol. Ahorita. Estoy viendo el béisbol. Ay, cómo le pegó. Bueno, pero a los que todavía sean jóvenes y con ímpetus de querer ligar estos datos inútiles podrían abrir cualquier tipo de conversación. Si usted coge por gracias alguno de estos datos, escríbanos aquí en los comentarios. Amigo, dime un número del 1 al 61. Hola, son muchos datos. El número 34. Número 34. Si la población de China desfilara a tu lado en fila de uno por uno, la hilera no acabaría nunca debido al ritmo de reproducción. ¿Pues qué van haciendo en la fila o qué? O sea... No sé. Yo pensé que durarían al menos... Y van pariendo en la fila también. Eso sí, ¿cuánto podría abarcar una hilera de chinos de uno por uno? Si son como mil millones de chinos. Eso sí sería... ¿Qué tal que... Nada más ahorita que acaban de pasar ya me cruzo. Ay, después del de rojo. Después del de rojo. Guau, pues hay muchos, sí. O sea, es que los chinos ocupan la séptima parte de la población mundial. O sea, solo de puros chinos es la séptima parte de... Es un chingo de chinos. Una de cada siete personas es china. Más... O sea, y esos son los que habitan en China, más los que habitan en todo el mundo. En todos lados hay chinos, güey. Es verdad. Así como mexicanos... Un saludo a la comunidad china que nos ve. Ojalá. Qué rica comida, ¿no? O sea, la comida china. Sí, claro. Tienen ahí dos, tres cosillas chidas. Y algo que les admiro a los señores chinos... Guau, guau. A los señores chinos es... No, o sea, a los asistentes de cocina, de estas cocinas que estás mencionando. A los... Sí, a la comida china... es que luego ni se aprenden bien el idioma del lugar en el que habitan y aún así arman negocio los hijos de su china madre. Bueno, en el caso que así lo puse. Bueno, miren, nosotros vamos a cambiar este dato para que ustedes funcionen. Si la población china desfilara a tu lado, la hilera no acabaría hasta dentro de tres meses. Ah, madre... No, eso lo acabo de cambiar. Ah, ok, ya veo. Ya dijeron. O sea, es que a lo que voy es... Es que bueno, también al ritmo al que se van reproduciendo, no sabemos cuántos chinos nacen diario. Sí, ahorita ya hay más. Claro. ¿Cuántos chinos nacerán al día? Me imagino que un chingo. Y entonces en lo que van desfilando ya nacieron... Porque si se tardan tres días, en tres días ya hay... Ya estás desfilando en tres días. Ya hay más chinitos. Sí, o sea... Más chinitos desfilando. Ya tuviste tres días de ocio. Ya. ¿Crees que en algún momento puedas identificar a un chino de otro ya después de tantos que desfile? Me rehúso a contestar esa. Vamos, con un siguiente dato. Dime un número del 1 del 61. El número 50. El número 50. Una cucaracha vivirá nueve días sin cabeza antes de morir de inanición. ¡Ay! Una cucaracha vivirá nueve días sin cabeza antes de morir de inanición. ¡Qué raro eso! A diferencia de los chinos... No, no tengo nada con los chinos. Que podrían desfilar en frente de ti toda tu maldita vida. Oye, buenos datos, ¿eh? Nueve días. Nueve días ahí nomás. Nueve días antes de morir de inanición. ¿Sabías también que las cucarachas no se pueden voltear? O sea, si están así de cabeza... Ahí ya... ¿Hasta ahí llegaron? Hasta trabajo voltearse. Sí. O sea, son como las tortugas. Mira, ese tampoco lo sabía. Buenos datos, ¿eh? Ahora cuando quiera ligar... Tú llega directo... Te voy a hablar de las cucarachas. ¿Sabías que pueden vivir nueve días antes de morir? De inanición. Eso... Siempre cuando no las pongas boca arriba. Porque entonces ahí, tengan o no tengan cabeza, igual se mueren, ¿eh? De hecho, pueden sobrevivir a una explosión nuclear. Qué morboso, ¿no? Quien sacó esos datos. Claro. Por ejemplo. A menos que la explosión nuclear voltea a la cucarachas. Es un volado. Ahí se es un volado. Se chingó la cucarachas. Vamos con un dato más. ¿Qué te parece? Claro que sí. Con mucho gusto. El que tú quieras. Ah, sí. Yo, ¿verdad? El número 13. El número 13. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. ¿OK? Un señor que era dentista inventó la silla eléctrica. No sabemos si a propósito. Si le habrá ocurrido. No sabemos si a propósito o fue así de que estaba con su taladrito. Ay, mira, también funciona para esto. Bueno. ¿Cómo habrá muerto ese señor? ¿El de la silla eléctrica? Yo creo que no de la silla eléctrica. Qué coraje, ¿no? A ver, necesito, necesito sí investigar. Una caries. Inventor de la de la de la de la de la te sale en Facebook, ¿no? De la ¿Qué onda? Soy el doctor octuna. Inventor de la silla eléctrica. Harold P. Brown. La invención la invención de es de Si lo mataron en la guillotina, ¿no? Traemos a Harold P. Brown, uno de los empleados del laboratorio de Menlo Park de Tomás Alva Edison. Al parecer fue contratado por el prolífico inventor para investigar la electrocución y desarrollar una silla eléctrica que desacreditase a la corriente alterna. Guau. En aquellos momentos había una fuerte pugna entre los defensores de la corriente alterna con George Westinghouse a la cabeza y los que abogaban por la supremacía de la corriente continua desarrollada por Edison. Hoy me van a poner a estudiar porque no sé nada de lo que están diciendo. Al parecer, la idea partió de un dentista de Búfalo, Nueva York. ¿Dentista de Búfalo? Alfred Sotwick. ¿Cuántos dentistas de Búfalos conoces? La neta, muy pocos. Para empezar para que vayan al dentista. Y pues no quieres tener a tu Búfalo todo chimuelo, ¿no? Claro. Y ellos no tienen la cultura. Se le pasan rumiando. Además, necesita esos dientes el Búfalo. Que tuvo la inspiración al observar cómo una persona borracha tras tropezar de forma accidental se electrocutó con un generador. ¡Eureka! Guau. Pues así se inventó la silla eléctrica. Yo diría que no fue un dentista, fue gracias a un señor borracho. Sí, exacto. Como siempre. El dentista oportunista. Ah, mira. Ya me hicieron la tarea. La electricidad pasa a través del cuerpo. Ya quedó. Muy bien. Con eso se podrá matar a una persona o nomás anda con el pelo parado, ¿no? Eso en una silla, por favor. En una silla, porque sí queremos que se muera, pero no que esté cansado. No, que esté ahí. Todavía, todavía, creo que ya no hay ejecución por silla eléctrica, ¿no? A lo mejor los de Texas, que son unos salvajes. Guau. ¿No? Siguiente dato. Yo me deslindo de ese comentario. Un saludo a toda la comunidad de Texas próximamente. No te preocupes, ponemos una, un, un disclaimer al principio que dice que cada quien se hace cargo de sus cingaderas. Todo esto es falso. Cingaderas. Yo vengo en personaje. No sabemos realmente si, si son un poco salvajes. Pero, bueno, supongo que también están en su derecho, ¿no? Claro. Si quieren ser como quieren ser. Si son salvajes, nada más no disparan tantas cosas. Amigo, hasta aquí vamos a dejar los datos curiosos. He aprendido mucho, Chaparro, te lo agradezco. cuando gustes y si a tu novia a la cual le mandamos un saludo le prende que le des un dato inútil, igual escríbenos. ¿Cómo lo, cómo supiste? Así, arrancamos una acalorada conversación que terminó en, en... Y el otro día le digo, ¿sabías que los patos son monógamos? Uf, no, wow. Sí, eso, eso sí prende. Eso, oye, y si usted también tiene esa parafilia, bueno, pregunte acerca de su pato más cercano. ¿Sabías que la palabra murciélago tiene todas las vocales? ¿Sabías que los chinos comen pato? Igual que cualquier persona. Vamos con la siguiente sección que se llama Preguntas que luego me hago. Esta sección se trata de Preguntas que luego me hago. Nos leemos una, yo, una tú, ambas las, o sea, todas las contestamos los dos. Ok, muy bien. Este, y bueno, yo, yo arranco. Sí, A la verga, arrancamos fuerte, arrancamos fuerte. Mi querido señor Fran Evia, ¿qué es la conciencia? Wow. ¿Cómo podrías definir qué es la conciencia? Es un grillo. Un grillo. Un grillo con sombrero de copa llamado Pepe. Pepe. Bueno, José. José. ¿Qué es la conciencia? O sea, ¿tú crees que eres más consciente que antes? Si sí, ¿en qué basarías que eres más consciente que antes? Ok, creo que soy más consciente de algunas cosas, ¿no? Como más empático tal vez, más consciente de mi entorno. Podríamos decir que es como ver algo que antes no veías. Sí, como el sistema operativo puede ser, ¿no? Y pues lo vas ahí afinando, lo vas parchando. Y te vas haciendo consciente de más cosas, supongo. Le vas quitando los bugs. Claro. Es que de repente cuando me pasaba esto me trababa así y así, pero ya lo parchamos. No lo veía, como que el aprendizaje podría ser. No, como el estado que te lo permite, ¿no? Tal vez. O sea, es que por ejemplo estoy pensando en la otra vez que estaba en la impro lucha me tocó hacer una coreografía de lucha libre con un compañero y me acuerdo que en lo que más me concentré es estar consciente de mi respiración. ¿Sabes? Como decir, tengo que estar concentrado en que tengo que respirar bien para no ahogarme, ¿no? Que de repente pues respirar es algo que tú haces como... Inconscientemente. Inconscientemente, ¿no? Y cuando te bofeas, por ejemplo, ¿no? Es porque no te pusiste... No estuviste consciente de que tenías que respirar. Si no estabas ay, ojalá me bofea ahorita. ¿Qué movimientos tengo que hacer para bofearme en este instante? Claro. Creo que es algo... Lo que sí te puedo decir es que es algo en lo que tengo que pensar. Claro. Que es la consciencia. Para poderlo ser consciente. Pues, sí, sí. O sea, creo que no me había hecho yo la pregunta de qué es, ¿no? Es que porque son preguntas que luego me hago, pero... Tendré que hacérmela luego también. Veamos qué otra pregunta hay. Esta, más que preguntas, un comentario. Cuenta el chiste más tonto que te sepas. Uy, hay varios. ¿Y el más tonto? Ahí tenías que estaba un perrito que se llamaba resistol, se cayó y se pegó. Guau. Eso fue lo último que dijo. Pero también ya no sabe uno si, o sea, se golpeó o del trancazo quedó pegado también, haciendo honor aún más a su nombre, ¿no? Es más fácil quedar pegado si te atropellan, por ejemplo. Claro, claro, claro. Untado. Quedó untado. Sí, untado y pegado no es lo mismo, pero digamos que se parece. A ver, también se puede untar el pegamento, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Sí, no estoy siendo preciso con mis palabras. Claro. A ver tú. Buenas tardes, ¿a dónde llamo? ¿Qué tal? Está llamando a la embajada de Laos. ¿Tiene de vainilla? El de... Hola, disculpe, ¿hablo al hospital infantil? Sí, que lelele. Hay uno que alguna vez me contó un querido amigo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen ano de gato. Sí, pues, así te llamas, ano de gato. Está bonito, está bonito, ano de gato. Sí, o sea, le sorprendí, pero así se llama, o sea. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Tú ni vas a la escuela, amor. El humor. El humor, el humor. De eso es puta. Podría pasar toda la tarde aquí, si la tarde duraba media hora. ¿Qué huevos la banda? Vamos con otra pregunta, ¿te parece? Esta dice así, si hicieran un clon tuyo, le chuparías los genitales? Sí. Ok. Esa duró poco, ¿no? Esa duró poco, sí, sí, sí. Si alguien sabe, bueno. Oh, shit, yo le chuparé los genitales. Son tus genitales. Claro. Te has chupado un dedo, ¿no? Claro. Pero digamos que son tus genitales en el cuerpo de otro. Pero eres tú. Es como si fuera tu gemelo. Pero es un clon. Es un clon. Ahora, ¿cómo sabrías que no eres tú el clon en lugar de tu clon? Pues le pregunto si me quiere chupar los genitales. Y si me dice que sí, pues ahí estamos en una encrucijada porque... Porque los dos se quieren chupar los genitales. Exacto, pero bueno, por lo menos ahí ya pasamos. Se hacen un 69 y yo llego con tu clon. No sabría quién es el clon. claro. Sí. Le diría a mi clon quién es. Sí, habría muchas muchas preguntas al respecto. Habría muchas. Ah, pero sí, la respuesta es sí. Sí le chuparías. Sí. ¿Te chuparías tu propio pitot si pudieras? Sí, supongamos que o tú llegas o él llega a ti. ¿Lo harías? Sí, o sea, haría lo mismo con el codo, o sea. Sí. Sí. ¿Sólo te avisarías o no? Otra pregunta, mi querido amigo Fran Evia. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu pasión oculta? Uh, una pasión oculta. Una pasión oculta que tengo, bueno, es que yo tengo una, si quieres yo arranco, yo tengo una, pero ya no es tan oculta. Tengo una pasión enorme por ver reality shows. Guau. Es algo que me apasiona realmente. O sea, mi tele ahorita es, proyecta exclusivamente reality shows. ¿Cuál es tu favorito ahorita? Híjole. Bueno, es que Survivor es así como ya darle continuidad a la pasión. Ajá. Pero yo pondría así como Acapulco Shore en uno de mis, de mis tops. Ok. Sí, sí, sí. De, me aventé las ocho temporadas y, y luego lo que derivó Acapulco Shore, o sea, el Super Short y otras cosas. O sea, eres un entusiasta de, ¿podrías participar en una trivia de Acapulco Shore? ¿En una trivia de Acapulco Shore? Híjole, yo creo que sí. Guau, guau, ahí voy a sembrar esa semilla. Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que sí. A ver, ¿alguna pasión que la gente no conozca? Es que soy de hueva también. Sí. Por ejemplo, cocinar. A mí me gusta bastante cocinar. Es como algo a lo que me gustaría dedicarme, eventualmente. Órale, enhorabuena. Yo no, pero solo sé hacer una cosa. Ok. Huevos. Ya. Pero muy bien, te juro que muy bien. ¿Cuál es tu...? Una tortilla española. Eso lo puedo hacer a cabalidad, increíble. Y te sale. Esponjoso, buen sabor, textura, etcétera, pero es lo único. Lo único. Ya. O sea, me conviene que me invites a desayunar. Ajá, o si quieres comer huevo. Palabras limpias. Pues sí, también. No, pero como que nunca me ha llamado la atención la cocina. Me gusta... Es que se va a oír de ultra hueva, pero... Las plantas. Las plantas. Ok. Ay, las plantitas. Ay, mira, agüita la plantita. Aquí, que le des solicita la plantita. Ay, esto es la plantita. Aquí. Ay, esto, ¿qué le parece? Pues, así está la plantita. Has traído de la muerte alguna plantita, así que ya he estado a punto de... Y como que me genera orgullo cuando funciona. Sí, ahorita me das un consejo. Una que tengo. Ok, ok. Hay gente que le echa café a las plantas, pero, pero, creo que hay que saber cómo echárselo, ¿no? Porque si, si solo le echas el café en la tierra, va a ser hongo. Entonces, más bien, lo que tendrías que hacer es echar un poco de ese café de tu cafetera al agua con la que riegas las plantas una vez cada 15 días. Ok. Alcanza a traer el café a la tierra y se levanta. Pues casi que echarles un cafecito ahí, este, ya. Unas dos veces al mes. Pues sí, le voy a echar a una porque, sí, la adoptó mi mujer, ella me advirtió que no sabía cuidar plantas y luego nos dimos cuenta que era cierto. Es que hace poco me enteré porque me diagnosticaron, soy obsesivo. Ok. Y llevo toda la vida sin saber que soy obsesivo. Ok. Pero, ¿obsesivo con todo? Con todo, sí. Entonces, pues si tengo plantas, las cuido obsesivamente, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya. Yo soy obsesivo del Acapulco. Vamos con una pregunta más. Eh... A ver, dime algo que creías de niño que decías, ay, esto es así. Hmm. Algo que creía de niño, eh, que todo lo que se produce industrialmente se va a seguir produciendo para siempre. Ok. O sea, era algo como... ¿Por ejemplo? Este, no sé, esa cámara, ¿no? Ajá. Ay, se me cayó mi cámara y se rompió, voy a ir a comprar exactamente esa misma cámara otra vez. O sea, como que todo lo que se producía, ah, pues ya se está produciendo, va a estar ahí disponible para siempre, ¿no? Como que era algo que de niño tenía yo muy... Muy arraigado. O sea, como estaba yo convencido de eso, de que no me pedo, siempre va a haber cosas. Yo creí... Y pues, obviamente te das cuenta de que no y lo tengo presente como algo que se me rompió. O sea, como un prejuicio ahí de niño, ¿no? Idiota, pero muy duro. Yo creía que toda la gente vivía 100 años. Guau. Así exactamente 100 años y en los 100 años ya te morías. No estaría mal. No, o sea, estaría como muy... Sí. ¿Justo? Puede ser. Pero, por ejemplo, leíste... Bueno, hay un libro que se llama Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago que la premisa es que en un poblado de repente deja de existir la muerte. Guau. O sea, no te puedes morir así para nada. El pedo es que no te puedes morir en el estado en el que estés. ¿Sí? ¿No? O sea, la gente que tenía tumores así con cáncer y que ya estaban a punto de morir y que pues muchos dolores y la chingada no se podían... Verga. No se podían morir. ¿No? Y entonces lo que empieza a pasar es que empiezan a traficar a la gente que ya se quiere morir, los empiezan a llevar a otros poblados para que se puedan morir porque ahí en su poblado no se pueden morir. y entonces empiezan a poner así fronteras y la chingada para que no les pasen ahí a la gente que se mueva. ¡Es que no hagan serie! Está buena la premisa. Está chido. ¿No? Pero yo diría si tienes que vivir 100 años y te pasa... O sea, tendría que ser como 100 años pero chidos, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea... Porque si de repente algo así... Yo creo que buena parte de 100 años ya son... no tan chidos. Sí, ¿no? O sea, aunque estés realizado personalmente y lo que sea, pues el cuerpo... Yo mi máximo siempre lo he hecho 80. 80 se me hace una edad bien ya que ya estás suficientemente ruco para que la gente no te llore tanto. ¿No? A menos que sea algo trágico, ¿no? El... Ajá. Pero... Pero si te mueres de viejito como que la gente dice ah, qué culero pero no tan chido. Sí, claro. Falleció mi tío de 99 años. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Sí. Hace poco fui a una comida con un... Bueno, entre la concurrencia había un señor de 80 años y como que me di cuenta de la brecha generacional cuando le dijo a otra persona... Otra persona estaba diciendo no, es que y este güey y tal güey y no sé qué. ¿Cómo ve este güey? Y a ver, ya, ya. Para todo es güey. Se oye muy mal que digas eso, ¿eh? Para todo es güey. Te oyes como retrasado mental. Se oye muy mal. Guau, guau. Estamos en espectros... Bueno, más bien en lados muy distintos del espectro, señor de 80 años. Sí. Híjole. Y te pasará a ti. Sí, exacto. ¿Qué? A ver, güey. ¿Cómo que...? Ya no se dice güey, señor. Ah, ya de todo. Ya de todo nos vamos a ofender. ¿Una preguntita más que te parece? Sí, señor. Con mucho gusto. Claro que sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, no. Pues la última pregunta. Una opinión poco popular que tengas. Uf, uf. Una opinión poco popular que tengas. Yo tengo una. Sí. Te la voy a decir si quieres para que no te sientas solo en esta rueda. No, no te preocupes. Todos las tenemos. Yo creo que el aguacate no está tan chido. Es como un buen ingrediente, pero así solo no es chido. Sí, concuerdo, concuerdo. Le hace falta sal, le hace falta limón. Y es muy ácido para comerse solo también. Sí, es como... Sí, o sea, está bien, pero... Está sobrevalorado el aguacate. Está sobrevalorado. Es como un mamey. Bueno, creo que el mamey... A ti sí te mama el aguacate, así top, top de frutas. ¿Puedes abrir un aguacate y comértelo así? Sal, digamos. Ah, no, pero le pusiste sal. Le pusiste sal, claro. Una manzana si te la comes, ¿no? Claro, es que te lo comas así solito y que sepa chido. No, nada más le puse tantito glutamato monosódico. Le puse tantito un ribeye encima. Estoy categóricamente en contra de la crianza de perros. Categóricamente, o sea, de que haya gente que se dedique a... Pues ya... Hay perros cuya existencia me hace sentir muy mal. O sea, y más recientemente porque ahora ya tengo perro, algo que no me había sucedido y me hace sentir cosas fuertes el perro. Entonces ahora entiendo a la gente que tiene perro y que ama incondicionalmente a su perro, ¿no? Porque como que los diseñamos para que eso nos hagan sentir. Claro. Entonces, proporcionalmente me causa como entre ternura, lástima, los perros que diseñamos que no pueden respirar y que están... O todos artríticos o algunos a los que las pestañas les crecen por dentro y toda la vida se están picando el ojo. No, que no se emocione mucho porque le puede dar un ataque cardíaco. Le puede dar epilepsia. Sí, o sea, y se me hace completamente una... No querer afrontar la realidad. La gente que ve estos perros y dice, ¡Ay, qué bonito perro! ¡Mira! ¡Ay, qué feliz! Es este perro existiendo. ¡Ay, no sé! Y es... Para empezar, yo creo que deberían existir menos perros. Sí. Porque hay mucho perro callejero. Y es un... Reitero, es un constructo humano el perro. Sí. O sea, el perro no es un animal que existía en la naturaleza. No, no, no. O sea, eran los lobos. Me acuerdo que puse ahí que me dieran consejos de cómo hacer para que el Kevin se orinara menos o que no se orinara aquí adentro. Y un... Supongo que era veterinario puso, este... Yo estoy en contra de la adopción de... No, de tener perros en casa. ¿No? O sea, en general de... Wow. Y decía, bueno, pero haz de cuenta que ya lo tengo y que no lo voy a echar a la calle. ¿No? O sea, porque todavía me explicó esta historia de no, es que los perros no existían en la naturaleza. Sí, pero una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. Eso pasó hace cientos de años. Ya, mea culpa. Ya existen... No, mea la sala y mea la cocina. Y, o sea, ya lo tengo ahí. ¿Cómo le hago para que no se mee? Sí, sí, sí. No, yo castré al perro y me dijeron que tenga una camada más. No, esta estirpe acaba aquí, la estirpe de perros meas alas acaba hoy. Acaba con este pendejo. ¿No? O sea, pero sí, creo que debería de existir, deberían de existir menos perros. Sí, sí, y estoy completamente de acuerdo en que si ya existen, ahí están, ¿no? O sea, hay que ser piadosos con lo que hay, hay que ser empáticos de ver qué... O sea, no sea usted de un... no sea culero, hombre. ¿De qué le sirve el chaparro que le diga a usted no tengas perro, oye. Sí, no sirve de mucho, no sirve de mucho. Igual, si quieren adaptar al Kevin, escríbanme. Elchaparro.stando barroba gmail. Oye, amigo, pues hemos llegado al final de este programa. Un placer. Estuvo muy entretenido con todo y las pausas. Espero yo que sí, que la gente allá en casita lo haya disfrutado. Sí, la verdad que sí. Y si hay por ahí algún despistado que no sepa dónde te puede encontrar, en qué redes sociales te encuentran. Estoy en casi todas las redes sociales como Fran Evia porque es mi nombre con HB Chica y nos escuchamos a través de Hexa 104.9 en La Caminera. Claro, por ahí con el Capi y Fergay. ¿Saben? Pues buenos humos. Estamos aquí los jueves a las 11 de la mañana en Spotify. Ya estamos, ya apagamos ahora sí el speaker para que se pueda subir. Y nada, ya saben, chaparro, se la sale de todos lados. Buenos humos. Buenos humos, eh.